Buenos días, buenas tardes a todos nuestros seguidores y a las personas que nos conectan por primera vez. Aquí estamos de nuevo las abuelas maldequianas y en esta ocasión recibimos a Millo Fiel para hablar de todos estos temas que nos interesan mucho. Creo que estáis oyendo las campanadas de Verona. Aprovechad. Antes de empezar con la biografía de Millo Fiel para que lo conozcáis, vamos a sincronizarnos con el tiempo del no tiempo porque sabéis que esto forma parte de nuestros hábitos. Así que Toni nos va a dar la pantalla con todos los datos para que los podáis ver. Aquí podéis ver a nuestro invitado de la escuela Cris Gaya. Veremos cuáles son los códigos de luz que entran hoy. Aquí podéis ver en el sincronario las 13 lunas que hoy estamos en la luna número 10. Hoy es Selly 2, el segundo día de la primera heptada, es decir, la primera semana de esta luna de 28 días. Hoy es la luna planetaria, Selly número 2, la primera heptada de la luna planetaria del perro, del anillo solar, del mago entonado blanco. El código de luz de hoy es el kin 167, que es la mano espectral azul. Y la unidad psicocrono de hoy también es una mano, es el kin 107, mano eléctrica azul. Ahí podéis ver el oráculo del día con el kin que está en el centro, el destino y las fuerzas que lo acompañan. Veis también el hechizo del día que dice yo disuelvo con el fin de conocer, divulgando la sanación, sello el almacén de la realización con el tono espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado. Y como veis estamos prácticamente acabando la onda encantada de la tierra magnética roja. Y dicho esto, pasamos entonces a presentar a nuestro invitado. Muchas gracias Millo por estar hoy aquí con nosotras, con las abuelas maldiquianas. Nos haces un gran honor. Pues encantado de estar un ratito con vosotras, con esa sabiduría que juntas creáis y esperamos pues poner un poquito de conciencia y sembrar unas cuantas semillas a través de estos momentos que vamos a aprovechar juntos. Entonces, para aquellos que todavía no conozcan a Millo, os voy a leer una breve biografía. Millo Fiel comienza su transformación a principios de los años 70. Fue guía de la comunidad arcoiris hasta su retirada en la convergencia armónica de 1987. Después del despertar, del corazón de Hispania en el año 92, Millo dirigió las tres peregrinaciones del fin de milenio, así como el proyecto del triple anillo enfocado en el despertar del ser interno y eso fue en 2007. En 2012 convocó una gran ceremonia en Alcover, en Tarragona, en España, junto a Alberto Ruiz, Velasco Piña y José Arguelles, además de un buen número de representantes de diferentes pueblos indígenas de Amerikúa. Más adelante comenzó a publicar las crónicas de Cris Gaya en 2013 y a impartir cursos y encuentros sobre los siete caminos de la escuela Cris Gaya. Es autor de diez libros, además de otra docena de ellos que podéis encontrar de manera gratuita en su web. Millo realiza decenas de cursos y talleres intensivos llevando adelante el programa evolutivo de la escuela Cris Gaya que él mismo fundó. Y Millo es el KIN 228 Estrella Resonante Amarilla. Muy buenas tardes, Millo. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí muy bien. Así con solillo, con un poquito de huerta, en medio de cursos y de trabajos, de reuniones y cerca de ese eclipse y esos momentos que estamos viviendo que ciertamente son cuando menos intensos y especiales. Hemos estado esperando la gran fiesta. Vamos, yo desde muy pequeñito. Yo sabía que venía para una gran fiesta. He vivido aparentemente muchas, pero ¿qué va? Ninguna ha sido. Así que estoy esperándola todavía estos próximos días. Pues acaso vamos a hacer la reunión antes de que empiece. Sí. ¿Tú crees realmente que la gran fiesta empieza ahora en relación con este eclipse, este periodo de eclipses que estamos viviendo? La gran fiesta empezaba hace tiempo ya. Todo empezó hace unos cuantos años ya, desde el 2012 desde luego, para recordar a mi querido hermano José, que partió antes de ser deificado y con el cual hemos tenido muchos momentos importantes. Pues la gran fiesta empezó hace tiempo. Lo que importa es que ahora ya limpia una vez más las partes internas de la tierra, la parte de las grutas, de las cuevas, de los lugares donde se explotaba a los bebés. La luna y unas cuantas cosas. Ahora toca el periodo de cambiar todos los gobiernos planetarios y ese es el juego que se está haciendo en estos momentos. Y cuanto antes termine, antes será la declaración de los gobiernos, luego la declaración estelar y luego el comienzo del plan Gesara, las camas Medved y todo lo que viene más adelante. Así que está todo bien planificado, esperando la orden de la fuente, del padre, madre, Dios, eso que se ha llamado así, de esa gran energía que llega del sol central. Yo conocí, o yo te conocí en una entrevista por ahí en el 2013, donde hablaste de espiritualizar la materia. En ese momento yo no sabía qué significaba, pero algo resonó dentro de mí, ¿no? Y aparte, en la entrevista la persona era como un aspecto pesimista, que decía que todo estaba terminado. Ahora, más de 10 años después, yo te preguntaría, ¿en qué proceso estamos de espiritualizar la materia? ¿Qué papel juega la conciencia y cae en ese cambio que estamos dando? Porque vemos las noticias y sigue habiendo guerras, parece que no hubiera cambiado nada, pero yo siento algo que es interno, que el cambio es más interno, aunque por fuera no se vea que es así. ¿Tú cómo lo percibes? Bueno, en principio se nos ha enseñado que la materia crea la mente, cuando la realidad es que los procesos mentales crean la materia. Energía, focalización mental, sentimiento crean la realidad. Empezar a darnos cuenta una vez por todas que no hay que echar la culpa a la oscuridad de lo que pasa y que no hay enemigos, resulta muy importante. Nosotros somos creados del mundo, la oscuridad no puede crear nada, solo emborronar lo creado. De tal manera que es al creernos lo que ellos nos han dado, cuando hemos creado nosotros esta realidad. No son ellos los que la han creado, somos nosotros. Al bajar nuestra frecuencia, al bajar nuestra vibración, hemos creado este mundo en el que estamos ahora. Y en este mundo, por tanto, esas oscuridades y esas seres de otras frecuencias vibratorias bajas han llegado porque este mundo ya vibraba abajo. Se les ha llamado porque eran los únicos que podían asumir. Nuestro papel, pues hacer algo único que no existía antes en la Tierra, ni en el universo, ni en el multiuniverso. Poner luz, amor, sabiduría y alegría en los mundos de las cuatro primeras dimensiones. Así que un día empezamos a jugar diciendo, oye, y si nos olvidamos de todo, ¿qué pasaría? Y aquí estamos. Entonces esto de jugar a veces resulta un poquito complicado. La materia tiene, por tanto, que imbuirse de conciencia. Y escuchar las noticias cuando sabemos que el mundo médico y el mundo de las noticias son los mundos más polucionados que hay, empieza a no ser muy sano. Mejor de alguna forma entender que si las tenemos que leer es para intentar hacer justo lo contrario de lo que dicen. Porque ponen a parir a cualquier ser que tenga un poco de conciencia y defienden cualquier situación que nos vaya a dar a nosotros un regalo. El juego de ellos es mantener el poder de las cabalas oscuras sobre la humanidad después de 26.000 años y no se van a rendir así por así. ¿Quién les sigue la pauta? Pues los que de alguna forma se venden a esa realidad. Y se venden, pues eso, como el mundo médico se ha vendido hace tres o cuatro años, a decir tonterías que estaban en contra de todos sus conocimientos, a no investigar, a asumir que de alguna forma reconocer a gentes con una enfermedad les daba dólares al hospital según más enfermos tuvieran. Y todo eso que ya conocemos. De la misma forma pasa aquí con las universidades y con las noticias. Entonces, la materia necesita el descenso del espíritu. Solo a partir del año 70 y tanto, Sobrovindo y Madre, Mirral Fasá logran descender por primera vez el espíritu en la materia, por primera vez en la historia. Cierto que 20 años antes lo han bajado a la atmósfera terrestre, pero por primera vez introducen el espíritu en el cuerpo humano. Eso ayudó, igual que la experiencia crística, ya que estos son seres que en tiempos anteriores fue el propio Juan Evangelista, así que están en el juego continuo de esa evolución, pues ayudó a que estuviéramos y estemos ahora en esta situación. Esta situación, ¿qué implica? Pues implica más que nunca que hemos de formular el futuro en el que queremos vivir, que nadie nos lo va a dar regalado y que además de eso es un acto de voluntad. Entonces, entender que tenemos derecho a toda la salud, toda la prosperidad, todo el amor y de alguna forma toda la alegría que el universo posee por el simple hecho de ser hijos de la fuente se hace muy importante porque hay veces que no somos capaces de pedir creyendo que somos egoístas. No, hay que pedir. Hay que pedir y se trata básicamente de formular la perfección de Dios, del universo, de lo que quieras llamarlo, de la casa, la perfección de la energía de luz en todos nosotros, en nuestros cuatro cuerpos y en la humanidad, en el mundo elemental y en la tierra, que son lo que en estos momentos importa. Entonces, yo sigo diciendo que esa espiritualización de la materia es esencial, a eso llamamos pasar de tercera a quinta dimensión. Y para espiritualizar la materia hay que tener una vida divina y la vida divina implica ser maestros de los pensamientos, de las emociones y de las acciones de nuestra vida. Entonces, justo con eso es como creamos esa energía que permite la transmutación, pero no estamos evolucionando, estamos convirtiéndonos en un ser distinto del que antes existía. A ver si entendemos que el homo galáctico es mujer u hombre es totalmente distinto del hombre de tercera dimensión sometido a la tiranía de ciertos seres que han creado un mundo de mentiras, una especie de red ilusoria. Estos días está siendo, vamos a decir, famoso en el mundillo alternativo el descubrimiento de esa iglesia rusa en que todos los apóstoles son negros y Jesús es negro. Esa es la verdadera nobleza negra de otros tiempos. A ver si entendemos que todo ha sido falseado. Y es difícil, difícil, que en el mundo arameo uno se llame Mateo, otro Juan y otro Lucas. Un poco difícil, nada más decirlo así. Y por tanto, pues estos juegos son los que están revelándose. Y se dice que hasta los enteradillos entraremos en shock. Así que esto será solo una pequeña parte. Muchas cosas que están ahí para darnos cuentas de ello. No solamente lo que se está tratando sobre la tierra plana, sobre las pruebas de esto, de aquello. No solamente lo que acabo de decir, una iglesia antiquísima en Rusia que de alguna forma cuando se abre manifiesta que todos los apóstoles y el propio Jesús son de raza negra y no blanca. También las revelaciones que ahora ha probado la parte china y la parte rusa de reconocer sobre Tartaria, sobre tantas cosas de las que se están hablando y de las que no soy el mejor especialista. A mí me interesa el trabajo interior. Las cosas de fuera pues acompañan, pero es el trabajo de transmutación personal el que tiene que ver conmigo. Una serie de Moisés y donde se hablaba de las plagas. Y me hizo como traerlo a este tiempo presente que de alguna manera, pues, no sé, o sea, lo que nos hizo el COVID de decir, bueno, ¿quieres tiempo para ti? Bueno, ahí te va todo el tiempo, ¿no? O sea, yo, universo, te puedo dar lo que tú quieras, tú pide. Luego, pues, podríamos hablar como de la parte financiera, ¿no? O sea, que estamos como viviendo. Pero para ti, ¿qué otras cosas verían involucradas, no? O sea, en cuanto a grandes cosas que sucedan para que nosotros realmente le echemos más pilas. Bueno, en principio date cuenta que todo el proceso del año 2020 que has citado, mejor casi no citarlo porque aún no han borrado de los principios electrónicos ni esa palabrita, pues, de alguna forma empezó por una plaga de langostas que desde África pasó a América, al sur. Primero empezar esto, billones de langostas. Luego los incendios de Australia. Luego vino la gripe a gran escala y hemos seguido después. En estos momentos se dice que todo se desarrollará. Hay varios puntos, ¿no? Como los gobiernos no declaran la presencia de hermanos bondadosos, extraterrestres, que vienen con buena voluntad, pues, estamos ya en el tercer y cuarto punto del contacto. Se dice que una de las grandes posibilidades es que van a intentar encerrarnos de nuevo, poner límites, y esto permitiría inmediatamente el contacto y el descenso de las naves que están apareciendo a cientos y a miles por el mundo, por todos los lados. Ciertamente algunas pertenecen a la oscuridad y ciertamente hay otros objetivos. Por ejemplo, Astar Serán explica que ha tenido que llamar a más naves porque intentan atacarnos con bombas atómicas desde el espacio, ya que desde la Tierra, desde la biosfera, no pueden hacerlo porque han bloqueado esas armas nucleares. Y hay que parar todo esto. Pero hay otras cosas más, ¿no? Es decir, una nueva gripe, una nueva epidemia, un ataque, una tercera guerra mundial, que ya ves cómo está Europa y la von der Meyen y los hijos del diablo que la acompañan. Es decir, cómo intentan a toda costa introducirnos en una guerra, cómo están armando a Alemania, a Europa, a todos los países. Pero claro, además de eso, vendiendo armas a las dos partes contendientes, como siempre. La industria armamentística no sabe de buenos y malos, sólo sabe de vender. Y eso pasa con la misma de los fertilizantes y con la misma de la farmacología. Entonces, hay muchos actos que son graves, que están por aquí delante. Pero sobre todo se avisan actos que van a producir shock en la humanidad. Así que al final volveremos otra vez a entender que el hermano de Yeshua, al que dijo, esta es tu madre, este es tu hijo, es difícil que se equivoque. Y aunque ya ese esquema del Apocalipsis ha quedado desconectado, excepto para aquellos que no vibran adecuadamente, que vivirán algo semejante, pues es difícil que no aparezca antes o después algún planeta con mucha carga, con mucha carga alrededor de él, que atraviese por aquí y lleve muchos residuos por todas partes. Es difícil que no haya esos días en que el evento suceda y tres días se detenga todo. Hay naves nodrizas tan grandes como la Tierra. La nave nodriza de Sananda de Yeshua y la nave nodriza arturiana parece que son las encargadas del proceso. Y los contactos vienen primero por seres conocidos como pleyadianos, como sirianos, con híbridos de forma humana. Así que hay tres o cuatro mundos que están ahí. Sobre todo los pleyadianos parecen los más cercanos para los primeros contactos. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, en principio lo que yo tendría que decir es yo hablo de esto así, pero yo no dedico un minuto de mi vida a esto, salvo cuando estoy hablando. Yo lo que hago es meditar, trabajar la Tierra, estar en contacto con los demás, responder a problemillas que surgen. Hay que quitar esto de la cabeza. Es decir, cuando venga, vendrá. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Lo mismo de siempre. Mantenerlos conscientes, invocar el espíritu de la forma que sea, dejar de estar asustados por cualquier cosa. El miedo nunca ayuda. Y confiar absolutamente en que seremos capaces e incluso los veteranos como servidor seremos capaces de ver el proceso del comienzo de la fiesta del que estoy hablando desde mis 15, 16 años en público. Así que, ¿qué te voy a decir? Hay muchas cosas que están ahí y no creas que lo tienen claro. Hay como siete posibilidades y ni siquiera ahí arriba saben lo que va a pasar. No hay plan. Hasta ahora siempre se ha dicho el plan en voz alta y siempre la oscuridad ha boicoteado los planes. Ahora ya no se dice nada. Se quedó de acuerdo en que solo media docena de seres como Micael, como Sananda, como Astar Serán iban a tener conocimiento de estas cosas y nadie sabe nada. Es como si todo pudiera cambiar de un día a otro. Ellos tampoco saben más que nosotros. Así que tenemos que, pues sabemos cosas que están pasando en la Tierra. Hemos hablado antes de la limpieza del subsuelo, de la limpieza de las rutas donde la oscuridad tenía su poder. La luna también. Por eso es muy importante empezar a entender que no hay que hacer más rituales lunares. Que ya vale. Ya que estamos hablando con una mexicana, me estás preguntando, pues que hay que intentar evitar hacer ceremonias a la cuatlicue y a los eras reptoides que están cerca de ella. Esos son los juegos. Entendamos un poco que estamos muchas veces enviando energías al enemigo y que de alguna forma estos seres tienen que salir de aquí. Han salido las cabezas. Ya no hay reptoides, ya no hay mantis en la Tierra, ya no hay grises altos. Ahora quedan de alguna forma sus huestes. Humanas. Aunque vengan de donde vengan. Y muchas de ellas son seres desalmados. Muchísimos. En estos momentos la Tierra tiene más de la mitad de la humanidad que no tiene alma. Y otros son hologramas y otros son clones. No todos los clones son creados por la oscuridad. Hay muchos seres que han tomado un avatar, una funda artificial humana para estar aquí y vienen a hacer ciertas experiencias. Pero debo repetir, estamos tratando en el juego de la ascensión de 2.000 millones de seres. Que más quisiéramos que subiéramos a 3.000. Pero, ¿a quiénes va dirigida la ascensión? Pues básicamente, a todos aquellos que cuando la Tierra gimió por las bombas atómicas de los años 40, vinieron, vinimos en ayuda a la Tierra. Muchos ya estábamos aquí, porque ciertamente todos los extraterrestres que tenían que venir a la Tierra a salvar la Tierra ya estaban aquí encarnados. Desde hace tiempo ya estamos aquí. Y hemos venido después de muchas batallas en las que hemos hecho eso. A ver si entendemos que no es un juego único. Hemos hecho 100 veces la lucha contra la oscuridad. Y entonces, en ese juego, de todo ese proceso, de esa lucha contra la oscuridad, de ese llegar aquí, de ese ayudar, de ese encarnar, pues todos los que han venido a ayudar a las almas de Orión, de las guerras de Orión, que se dejaron entrar en el mundo atlante, pues esos son los seres a los que va dirigida básicamente la ascensión. Hay excepciones, y magnífico sería que aumentaran, de seres puramente humanos, que han pasado por ser piedras hasta convertirse en cristal, por ser mala hierba hasta convertirse en grandes árboles, por ser animales reptoides de sangre fría hasta convertirse en mamíferos, y humanos hasta convertirse en seres conscientes, pero esos son los hijos de la Tierra. No son de ninguna forma quienes caminan por la Tierra, son la propia Tierra. Han estado en todos los reinos y han caminado por todas las esquinas. Así que, por resumir un poquito, en pocas palabras, hace falta que sigamos haciendo lo que hay que hacer cada día, ser maestros de nuestros pensamientos y sentimientos, saber que cualquier pensamiento de depresión, de yo no puedo, de ofensa al exterior, antes de mes y medio, dos meses, no se está volviendo a nosotros. Y lo mismo los pensamientos positivos. Antes se tardaba un año en que pasaron las cosas, ahora se tarda mes y medio, dos meses, y si hay intensidad en lo que vivimos, pues unas pocas semanas. Pronto será casi instantáneo todo eso. Así que darnos cuenta de ese proceso es muy importante. Y quizá la cosa más importante de todo lo que vivimos es que ni siquiera nos damos cuenta de lo mal que estamos. Nos comparamos con el vecino, que siempre está un poco peor, y creemos que ya todo está resuelto. Pero si entendiéramos que podríamos caminar por todas las dimensiones, tener una salud perfecta, tener una prosperidad sin que hubiera hambre, ni enfermedad, ni tampoco gente sin techo en la tierra, pudiéramos compartir con alegría, pudiéramos trabajar solo en las cosas creativas y dedicadas a la salud social, vamos a decir, a la ayuda, a quien lo necesite, o al entorno, lo que fuera. Ahora, si nos diéramos cuenta de todo lo que hemos perdido, que nos lo han intentado sustituir por la ciencia, podríamos hablar telepáticamente, nos han inventado los teléfonos, podríamos movernos en un solo instante, han inventado los coches y los aviones, y te pones a ver todo lo que nos han quitado, que son los dones con los cuales vivíamos, en un cuerpo lemuriano al que volvemos ahora, en un cuerpo élfico al que volvemos ahora, y entonces empiezas a entender que es hora de luchar, que no se trata de que otros hagan caer a los gobiernos, se trata de que dejemos de apoyarlos abiertamente nosotros, aquellos que sirven al oscuro. Disculpad que esta vez sí me alarga un poco. Milo, estaba pensando un poco mientras te oía, tú que llevas mucho tiempo en este camino y que has sido testigo de la emergencia de las redes sociales, de todo, de internet, todas estas cosas, y tantas personas que, en los medios alternativos, pues comunican sobre estos temas. Entonces, para los que, por nuestro nivel de consciencia, llegamos un poquito más tarde, hemos escuchado tantas cosas, ¿no? Los que hablan de maestros ascendidos, los que hablan que la Tierra es redonda, los que la Tierra es plana, que tiene una cúpula, que hay reptoides, que hay esto y que hay lo otro. Y al final llegamos, hablo por mí personalmente, a una especie de saturación y de disonancia cognitiva, en que o todo es al mismo tiempo y todo vale, o la capacidad de discernimiento también está comprometida porque hay tanta, tanta, tanta información. Y mi pregunta es, si al final no será simplemente entrar dentro de uno mismo, ser coherente con uno mismo y olvidarse de todo esto que está, de esta polución, tanto en la información, que sea verdadera o falsa, pero volver un poquito a algo más natural y sencillo. Ya te digo que yo puedo hablar así porque sé que existen y he tenido relación con ellos, a veces dura, pero no me quita, ¿qué te iba a decir? No me quita la atención de todo eso. Al final, cada día lo que hay que hacer es una práctica abierta, cuidar de tus pensamientos y como dices, tener un juego un poco más simple, es decir, más allá de que la situación sea compleja, tú no puedes dejar de ser un niño, entonces estás muerto, ¿cómo vas a tener entusiasmo sin ser un niño? La niña y el niño interno son la única cosa que nos dan vida en esta tierra, que nos dan fuerza, que pueden crear milagros y esto es un milagro, se trata de entender que hemos vivido una vida absolutamente falsa durante 26.000 años, por no decir siete ciclos de 26.180.000 años, que es la clave del fin de este tiempo. Y ahora llega la fiesta y la fiesta ¿qué significa? Pues que de repente vamos a quitarnos del medio el tanto pinche tirano y a vivir como seres humanos, como niños encarnados con conciencia madura. ¿Y eso qué significa también? Pues nada, pues lo que ha significado siempre, si estuve creando y viviendo en la mayor comunidad de Europa, éramos a veces 150 y podíamos vivir con coherencia y nunca fui testigo de un gran enfrentamiento ni nada, pequeñas cositas que había allí y podíamos sobrevivir con nueve personas dirigiendo pues la economía, yo me encargaba de las cosas internas, renuncié a las cuentas corrientes el primer día que llegué, yo ya me conozco la historia. Así que renuncié a eso y a la propiedad de los castillos que construíamos. Construimos un castillo con 5.000 personas que fue y que es una maravilla, todavía existe, la cúpula más grande de Europa de 500 metros, pero gracias a Dios nunca acepté que eso fuera mío porque si no, no me hubiera podido ir cuando recibí la aceptación de que ya era hora. Ya estaba hasta las meninges de ser el gurú indígena de Europa. Bueno, había otros después, pero gracias a Dios les dejé solos. Bueno, pues ahora volvimos otra vez al trabajo con poca gente, a sentarse, a meditar, a abrirse la naturaleza. Al final, lo que queda siempre es la simpleza, lo que queda siempre es el hecho de que da igual lo que venga o lo que no venga. Si tú eres íntegra, íntegro en estos momentos que estamos viviendo, las cosas vendrán. Una abuela rezando el rosario con buen corazón va a ascender como no va a ascender y no sabe nada de la ascensión. La mayoría de la gente que ascienda no sabe cosas, ni sabe que está en tercera, ni sabrá que está en quinta, pero habrá cambiado el mundo. Entre medio, varios sucesos nos dejarán un poco, bueno, muy sorprendidos. Lo que viene no es fácil, lo que viene es la estructura cuando se dice todas las estructuras tienen que caer, casi siempre hacen ruido y levantan polvo. Y esto es como ella y como me contaba Tony hace un momento, me decía y aquello que pasó y la gripe que vino. Claro, algunos querían que nosotros estamos tocados por la vena de Dios y a nosotros no nos pasará. No, es al revés, nos pasa a todos, a todos, porque esto es universal, solo que si no tienes miedo y lo pasas, pues lo pasas y se va y fin de la historia. Aquí seguimos haciendo, nunca nos pusimos caretas aquí en el Lioramae, nunca, y seguimos haciendo reuniones de 80 personas cantando toda la noche y danzando propias de los concheros con sus velaciones y resulta que tosían 12 que aquello parecía el hospital y al final, al día siguiente, no, pero tres días después todos estábamos con medio gripe. Bueno, y diez días después se había curado todo y se había pasado todo y ya está. Si no se trata de no pasar, se trata de pasar rápido y de no quedarse ahí atascados. Así que pasó eso, esa vez, la otra, como seguimos haciendo todo siempre. No es cosa, por tanto, de decir ¡Ay! A ellos les va a pasar y a nosotros no. No, lo que pasa, pasa para la humanidad entera. ¿Cómo lo llevemos? Esa es la diferencia y lo tenemos que llevar con alegría y los que hemos tenido el privilegio de poder vivir en la naturaleza y de tener nuestro pequeño lugar como si fuera un reino de Taifás que se dice aquí en España que es un reino independiente, pues vivimos esas cosillas. No todo el mundo tiene ese privilegio, pero bueno, les hemos dejado la puerta abierta para que llegaran cuando quisieran. Es el juego que hay. Tienes razón en que esto cansa, todo este juego cansa. Sin embargo, eso no significa que no sea real. Había cosas que nosotros no podíamos afrontar y entonces a nivel universal, a nivel galáctico, ya desde la fuente se dijo que había que ayudar. ¿Por qué no podíamos? Pues porque nosotros nacemos aquí y ya está todo establecido. La oscuridad ha tomado el mando y no hay forma de cambiar nada porque las mentiras son un millón por todos los lados. Todo, todo es mentira. Todo es mentira. Así que no te extrañe lo que estás diciendo ahora de si la tierra es así, esa salud. Seguramente será de todas formas, redonda y plana al mismo tiempo. Siempre todo, los extremos hay que unirlos y de la misma forma también Jesús no será tan negro ni tan blanco. Será así, morenillo, morenillo, como yo que soy un poco gitano. Bueno, pues ese juego que está ahí hace que eso no cuente. Vale ya de tanto hablar. Yo cuando veo a estas gentes de la nueva era que hablan, que van a congresos, que todo el día yo alucino, digo, pero ¿cuándo os sentáis? ¿Cuándo paseáis a solas por la naturaleza? ¿Cuándo os abrazáis a un árbol? ¿Cuándo estáis haciendo una creación enviando energía al mundo en vez de estar angustiados? Porque estáis angustiados. Estáis angustiados con tantas cosas que pasan y cualquier noticia que no sabéis y no os ponéis al día con ella. Eso es de locos. Así que un poquito de sobriedad, un poquito de... siempre con alegría, pero todos los días, como hacemos aquí, pues a las seis de la mañana, a las seis y media, estamos siempre meditando, tres horas, dos horas y media, a la tarde se medita otra vez, cada uno en este caso por su cuenta, pero entre medio se pasea, entre medio se va uno al monte, entre medio trabaja la huerta, entre medio responde a las preguntas de aquellos que necesitan respuesta. esa es mi vida, la vida de estar todo el día hablando de estas cosas, desde luego, yo en un momento puedo hablar, pero que no sea mucho tiempo al día, una horita está bien, no más. Muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo, simpleza, alegría y concederse la capacidad de amar, pero ¿quién ha dicho que por tener no sé cuántos años vas a amar? Sí, yo soy más viejo que Limli, del Señor de los Anillos, que tenía solo 450 y aún sigo en marcha, así que hay que intentar encontrar la fórmula adecuada, por favor. ¿Y cómo se hace eso y se recibe a la diosa como se merece y se le permite que ella inicia lo masculino con humildad y cómo se permite uno volar por esos cielos a través de la fusión? Bueno, pues esas cosas son cosas que se van aprendiendo en el camino, pero que tristemente la humanidad masculina ha sido forzada a olvidar y tendrá que recuperarlo de nuevo. En ese tema o en cualquier otro tema. Precisamente ahora que hablas de ello, nuestro invitado precedente estaba diciendo que no había que tener ya relaciones sexuales, que eso no ayudaba para nada a la ascensión y que incluso el encendido de la kundalina que era más bien de la oscuridad porque era una pérdida de energía. Bueno, es un poco de vista que me imagino que también existe. Me has dicho que todo existe al mismo tiempo. Todo existe, todo existe. Entonces, hay adeptos de Cali que comen carne humana también, pero eso no significa que Cali sea ese símbolo, ¿no? Entonces, fíjate, hombre, desde luego no comparto esa opinión dentro de que es muy libre uno de plantear lo que quiera para su vida. Mira, conozco a seres de quinta dimensión que afirman que lo que les gusta de tener una funda humana es que pueden hacer el amor y que eso no se vive en el otro lado. Vienen solo para eso. Así que hay de todo. Respecto a Kundalini, Kundalini será y ha sido siempre la elevación de la conciencia hasta los planos superiores. En el amor, por ejemplo, si no, si tú estás en una relación y puedes estar 20, 30 minutos dentro, lo masculino y lo femenino juntos, no hay forma de que el cariño o el feeling no se transforme en amor. Es verdad que luego hay que hacer un gran trabajo para convertir el amor en éxtasis, pero del sexo al amor es un hecho básico e imprescindible que la mujer produce esa transmutación por sí misma solo con estar largo tiempo en su vientre. Eso eleva la energía del vientre al pecho y esto tiene que ser contagiado a lo masculino después por parte de ella si lo masculino entiende que la diosa en esos momentos debe guiarnos que es como tiene que ser ya que es su centro activo el pecho igual que el vientre es el de los hombres. Entonces, no comparto esas opiniones pero es bien, está bien, yo defenderé siempre que uno tenga su opinión eso es lo que hace falta. ¿Por qué? Porque así puedo tener yo la mía pero no comparto para nada eso. Si ha tenido mala suerte en el camino pues quién sabe pero que un día venga a hablar conmigo y hablamos de verdad. Así que no puedo decir nada eso son hay opiniones para todo y además estarán bien justificadas no lo dudo. Por ejemplo, si una persona tiene miedo del revuelo emocional está claro imagínate un chaval de 12 años se enamora de la chica que está en el pupitre de al lado si ha tenido suerte y vive y está en un colegio mixto que no siempre existe ahora resulta que se enamora pero claro como siempre la chica se enamora del capitán del equipo de fútbol el dolor es tan grande al ver esa situación que el niño da un conjuro y dice yo no me voy a enamorar nunca más que esto duele. Pues pasa así queremos que no haya revuelos emocionales ah pues bajamos el amor y viviremos en una especie de burbujita de cristal perfectamente defendida y definida pero también se perderá uno las grandes las grandes energías que suceden en la fusión y las grandes energías que suceden cuando uno siente que dos pechos se convierten en uno y dos auras vibran al unísono entonces todo eso tiene muchos matices muchos matices y gracias a Dios pues hay gente para cada uno de ellos y además con razones de peso para unos y para otros así que si alguien no quiere pues tiene que seguir ese camino no venir aquí pero si alguien quiere pues igual quien sabe para todo tiene que haber eso es lo bueno del ser humano Millo precisamente una de mis preguntas tenía que ver con el Kundalini porque en una entrevista que diste también hace tiempo mencionabas precisamente a Carlos Castañeda ¿no? que cuando se refería a la pérdida de la forma humana era una subida de Kundalini entonces si podrías este darnos un poquito más de luz en esto de pérdida de la forma humana de Pozotlán llegué a tener el privilegio de estar con gente que habían conocido a estos seres a los que citas y la verdad es que yo vi como algunos de ellos lloraban cuando por fin entendían lo que estaban haciendo porque el mundo indígena no es mucho de dar explicaciones y seguramente en lo básico tienen más razón que nosotros siempre buscándolas pero unir ambas cosas es necesario por un lado tiene que subir la Kundalini por otro lado tenemos que entender qué es lo que eso significa la pérdida de la forma humana cuando la energía se siente subir desde abajo llega a la garganta parece que te mueres que te ahogas en el bulbo raquidio que es el centro de la ascensión y de repente estalla y estás ya fuera de ti mismo arriba separado de tu cuerpo y a eso llamamos perder la forma humana que significa no estar apegados a la identificación con los cuerpos inferiores sobre todo con el cuerpo físico y eso tiene muchos muchos logros porque de esa forma puedes convertirte en un árbol en una llama en una garza volando o te puedes convertir en un jaguar entonces cuando pierdes la forma humana tienes la capacidad para adecuarte a otras formas y entender el proceso de su manera de vivir sobre la tierra entonces esa experiencia es muy semejante al trabajo de Kundalini cuando unes ambas entiendes muchas cosas y unas dan explicación a lo que la otra siente y las otras dan la explicación a lo que una siente y ambas cosas pueden enlazarse por eso había gente que al entender un poco lo que estaba haciendo pues siendo ya muy maduros lloraban por esa situación sí la tradición he tenido el privilegio de estar en media ocena de tradiciones y sin ganarme el puesto en ninguna de ellas todas fueron regaladas porque quizá pues había venido ya con una cierta no sé con una cierta experiencia no le vamos a dar muchas vueltas entonces he tenido la suerte de poder vivir el Zen Rinzai intensamente he podido vivir el sufismo el tantrismo el mundo indígena el mundo celta y tengo transmisiones de linaje también el mundo conchero como es natural de los ancianos en este caso del mundo conchero pues la jefa Guadalupe Jiménez Sanabria y el jefe Miguel Luna Becerra que fueron los dos seres que hicieron de mí pues eso un guía mayor que se llama capitán general de conquista entonces en estos momentos aquí hay bastantes capitanes en diferentes provincias se trabaja se danza se cumplen con los vientos que son siempre fuerzas femeninas y con el viento central de Santiago y el pilar que son los vientos centrales de nuestra mesa entonces cuando se habla de estas tradiciones hay que entender que en el año 92 a mí me encargaron un sincretismo para preparar la nueva etapa en el tiempo del despertar del corazón de Hispania estuve seis meses con eso y llegué a la conclusión profunda de que era imposible que un sincretismo de tradiciones diera la solución entonces simplemente paré las cosas hablé con mis aliados del otro lado y pedí intensamente que llegara una tradición que permitiera reunificar estas cosas para que el año 92 que había olimpiadas que había expo que había todo menos camino espiritual a través del camino de Santiago hiciéramos un trabajo de despertar espiritual en Hispania Santiago y abre el corazón de Hispania despierta a florecer el corazón de Hispania fueron los gritos de unidad para todo eso bueno finalmente Nanita tuvo sueños Guadalupe Jiménez Sanabria un servidor también nos juntamos en México y así empezó el contacto pues ahora reconocer a los ancianos a los abuelos de la tradición conchera que finalmente todo lo que hacen en sus velaciones tiene que ver con el proceso de ascensión fíjate que por un lado hacen el nahu y olín que es como el tao como el to yin yong la unión de lo blanco y lo negro la unión de lo bueno y lo malo la fusión de emociones por otro lado hacen una cruz radiante un sol que tiene una envoltura de energía alrededor nuestras auras y una toma de tierra y eso hay que levantarlo y levantarlo es pasar de la encarnación que es cuando está en tierra justamente ir uno a uno los claveles blancos y rojos ir cambiándolos en nosotros pequeños traumas pequeñas situaciones internas de expansión y situarlos todo de tal forma que sea un sol invicto con un espejo en el centro con una toma de tierra en el suelo en el vientre y esa lengua de fuego en lo alto de la cabeza el sonido de grandes aguas lo pone el coro pero es el sonido interior siempre ha existido no hay nadie que no tenga ese pitido como que se convierte en campanas dentro de sí y en otras músicas eso se oye desde el principio de los tiempos desde que nacimos es el flujo de la vida el ec es la corriente del ec pues ese juego entonces de la tradición conchera que dura toda una noche de cantos y flores es un juego de ascensión por eso antes de aceptar esta transmisión yo miré al futuro después del 92 y del 2012 y la respuesta fue sí esto va a sobrevivir por eso acepté solo no acepté una cosa que nunca me han querido reconocer después pero que yo siempre he cumplido le dije a Nanita y le dije también a otro gran anciano que la acompañaba el jefe Ernesto Ortiz del Santo Niño de Atocha San Juanita de los Lagos les dije que tenían que darme permiso para no cantar algunas cosas del canto mexicano vinculada al pecado vinculado a los clavos de Cristo y a muchas cosas eran juegos que yo no podía cumplir con ellos entonces se me dio el permiso para hacer eso para poder transformar las alabanzas bueno y ahora todo México las ha cambiado excepto las más tradicionales que de alguna forma son como sagradas y todos pasamos por ellas así que este es el juego todo se une no hay nada separado aquí todo curso empieza por unos cantos y unas danzas y acaba por unos cantos y unas danzas en las que se sahuma a todos los participantes para entrar y para salir y luego esa noche aunque dure horas nos quedamos hasta las dos o tres de la mañana trabajando sin ningún problema o haciendo un temazcal pero se empieza de manera sagrada se termina de manera sagrada sí así esa es mi impresión de los temazcales entras y entra una persona y empiezas a sentir como las energías en ese lugar particular se empiezan a a mover y desde cuando entras y te sientas te sientas en el lugar y en el elemento que te corresponde y eso me trae a la cabeza es algo que que siempre siempre me resuena que es desde las tradiciones indígenas por ejemplo hablando de lo maya en particular y hablando de la parte del sincronario maya siempre se dice no 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 es como los mayas no es como como el sincronario o sea a fin de cuentas yo lo veo que los mayas y y las personas que vivieron en el sitio y que de alguna manera vivieron la experiencia pero sin todo ese conocimiento lo vivieron como desde la tierra hasta donde estamos y las partes y la otra parte que vendríamos siendo los que estudiamos la parte que llegó Arguelles o sea como que viene desde el cosmos pero no es que seamos diferentes o sea somos lo mismo y nos unimos pero tenemos que aceptar esa nobleza que tiene el el maya o el tolteca que te va a decir mira es que nosotros le hacemos así ¿no? y cuando entras a sus rituales y eso dices guau así debería de ser y ya lo unes con tu consciente igual la sexualidad siempre hay que encontrar la simpleza es decir el vientre sabe más que la cabeza por tanto aquí siempre desde que yo era joven he valorado el vientre y el vientre es la capacidad de afrontar desafíos y la capacidad para ser espontáneo mientras estamos ahí sin meter la cabeza en medio ¿cómo hacemos para ser matemático como como mi primo José Arguelles y y al mismo tiempo mantenerse como un niño jugando y lanzando y moviendo todo eso bueno pues esa es la clave de la vida para mí por lo menos a lo largo de mi historia ha sido siempre esa la clave en Arcoíris se avanzaba mucho en Arcoíris se hacían todo tipo de trabajos y algunos muy arriesgados había 30 cursos 30 instructores y se hacían cada fin de semana pues 2, 3, 4 trabajos distintos muy fuertes todos llevados al límite pero eso permitía un cambio muy rápido en el Temazcal entramos en el útero de la tierra desnudos y salimos y salimos y salimos de allí ligeros como Cuautli el águila por eso con las brasas del Temazcal se crea un águila al terminar para poder sentir y manifestar que la mamacita tierra nos ha aligerado no sólo se trata de no luchar contra el calor sino de meterlo dentro y abrazar por dentro todo lo que haga falta para que cambie nuestra realidad y se transformen las cosas y entonces pues qué pasa con esto pues entender en el Temazcal pasa como en la vida alguien empieza a angustiarse bueno y lo que quiere que es moverse salir del Temazcal no esas cosas no pueden hacerse lo que puede hacerse que es llevar su sensación al extremo hasta que estalla hasta que llore y una vez que llora que estalla ya no calienta el calor se trata simplemente de entender que el camino del medio está en uno de los dos extremos pero hay que llegar hasta el extremo y una vez que llegas y pegas cuatro gritos cinco de repente llega la calma pues entender eso porque esa es una forma de soltarse de las ataduras en las que estamos apresionados y lo que sí tienes razón está claro es que hay que ser muy sencillo pues como cuando vas a hacer un mitote en Vilicuta hay que ser muy sencillo esto tiene que ser muy simple como decir poder quitar la cabeza razonante del medio es la mejor forma de aliarse con ella siempre he dicho que lo mejor que tiene mi cabeza es que le dejo darle vueltas a las cosas pero si le digo calla se calla y entonces ahí se puede empezar a vivir porque si no no se puede hacer nada de eso y cuando estás jugando pintando esculpiando haciendo un poema pero también danzando moviéndote por el monte pues es imprescindible apagar apagar el foco porque si no no hay manera de vivir todo es rollo y rollo y rollo así no no hay manera todo tiene que ser simple y no la mente no es un enemigo es un aliado pero tenemos que tratarla bien y entonces se le dice calla y se calla antes tienes que haber estado con ella largo tiempo y haber negociado con ella cada pensamiento pero es así es así y tienes razón cuando estás con el mundo indígena yo que soy hermano de sangre pues de bueno del hijo de Calium Nash bueno realmente la simpleza era el camino todo simple estás allí que toca dormir en el suelo el suelo que toca la tierra pues como en Chalma dormíamos en una acera de 40 centímetros a 25 así lloviendo a chorros pues ha tocado dormir allí y da igual lo que sea si da igual cuántos títulos tengas hay que dormir bajo la lluvia porque no había otra las mujeres y los niños dentro los hombres fuera y dice uno uy qué machista es eso sí pero es igual el problema es que había que dormir que vamos a poner a discutir ahora sobre si es machista o feminista el asunto o vamos a intentar dormir 10 minutos si al final todo es así son pruebas y hay que agradecerlas las pruebas que la vida nos ha puesto delante para ser simples para movernos para no protestar para asumir con naturalidad lo que hay y ya está que hay que hacer un ayuno pues se hace pero no hace falta cantarlo a los cuatro vientos es muy simple dejar de comer y ya está es que no tiene ninguna complicación entonces me habían dicho ahora haz como es esto ayuno intermitente pues debo llevar ya mes y medio del ayuno intermitente y no me ha costado ni un minuto pues ya está se come no se come pues todo simple dejar de tener ideas de necesito esto sin esto no puedo vivir simple ser simple como los indígenas de los que hablaban llegan allí se adecúan a las cosas se miran dentro no proyectan no critican están allí en silencio consigo mismos sintiendo la mamacita tierra tocándola cantando es sencillo la verdad es que todo un aprendizaje ese juego así me imagino la sexualidad hoy en día de que o sea es así como bueno es sexualidad consciente o es sexualidad por el placer de la sexualidad o a fin de cuentas tengo que pertenecer como a una categoría o sea antes pues eras un humano con sexualidad independientemente si te gustaban los de tu mismo sexo los de no tu mismo sexo y las nada más son clasificaciones ¿no? pues a fin de cuentas ¿por qué no verla con esa inocencia ¿no? o sea esto me da placer y esto me produce esa sensación de boom pues desde ahí la voy a vivir y pues desde ahí voy a ser consciente y desde ahí voy a ser ese niño que va a jugar ¿no? pero o sea ¿por qué intentamos siempre regresar a eso ¿no? a echarle más cabeza que sentimiento y en cuanto a la sexualidad pues aparte tabú sin miedo ¿no? sin miedo sí pero sabiendo claramente que no hay nada ni sexualidad ni pensamiento ni emociones que sirva para nada si no nos vinculamos un poco a las frecuencias altas por tanto hagamos lo que hagamos hay que intentar elevar la frecuencia puedes jugar y empezar jugando a una sexualidad porque hay un feeling así que siempre en medio del curso surge una voz de esas que hacemos chistes con ella que dice mucho tantra mucho tanta pero ¿para cuándo un buen polvo? pues algo así es decir el buen polvo es imprescindible también pero el buen polvo ¿cuál es? pues entender un poco el juego por ejemplo ¿para qué sirve el orgasmo masculino? para nada salvo una cosa prepararse durante uno o dos meses y tener una criatura para eso es magnífico para lo demás no sirve para nada vacía el cuerpo luminoso esos cinco segundos de orgasmo no tienen nada vaya mierda de orgasmo al mismo tiempo está el juego de que detienes el proceso de relación con lo femenino porque eyacular te ha llevado a un punto en que ya hay que parar seguir descansar roncar bueno pues cuando uno entiende claramente que el camino es más importante que la meta está ahí descansa ahí se une a la otra persona y entonces si el hecho de eyacular lleva a un cierto nivel de excitación vamos poco a poco y cuando te das cuenta has pasado ese nivel y estás en un orgasmo permanente durante 10, 15, 20 minutos sin necesidad de eyaculación entonces hay que entender el juego y para ese juego no puede ser que le demos solo poder al vientre a mover las caderas a contar cuántas veces hacemos las cosas sino tiene que haber amor tiene que haber pechos que se unen miradas palabras que no sean demasiado intelectuales sino tonterías pero que impliquen de alguna forma pues ese vínculo de sensibilidad con lo femenino con lo masculino también bueno uno puede empezar y tener mucha marcha sexual pero yo siempre he visto en la vida he llegado a la conclusión de que cuando por fin muestras a una persona que hay cosas más allá de la excitación todo el mundo acepta todo el mundo dice esto está por encima y en ese juego no se trata de sacrificar nada sacrificas tres orgasmos por un enorme orgasmo que se alarga mucho y lo mismo que una mujer que ame y que esté abierta a ese juego de la sexualidad puede tener cien orgasmos seguidos y un super orgasmo pues intentar que ese super orgasmo se quede retrasado lo más posible los orgasmos pequeños no vacían el yin pero los grandes lo vacían igual que la eyaculación al hombre intentar ver cómo esa fusión de auras y esa sensación de pechos unidos crea algo nuevo pues eso todo un descubrimiento y un descubrimiento que exige no tener ideas preconcebidas no dejar que las tripas ni el instinto te manejen porque sí habrá momentos para hacer una locura como he dicho ya para tener un buen polvo pero creo que en el fondo compara las dos cosas y dice uno yo quiero estar en este lado no en este otro y hoy se ha complicado tanto las cosas que escuchas situaciones absolutamente locas locas y para qué nos vamos a referir solo yo he descubierto Instagram este verano así que me acabo de enterar pero tremendo cuando leo esas cosas escucha a uno y dice qué locura Dios mío y cuántos pues en dos meses habrá estado con 150 personas más y dice esto se ha llamado siempre de alguna manera es que no hace falta irse muy lejos para saber lo que significa la prostitución y no la sagrada entonces hay que ver un poco ese cómo es posible que uno quiera estar con dos pudiendo estar bien con una he dicho yo siempre cómo es posible que alguien quiera estar con dos personas cuando puede fundirse con una pero si no puede fundirse con nadie ni doce bastan si se trata solo de mover las caderas con tener vitalidad y respirar cada día resiste uno todo eso no no es el juego yo creo que me entendéis también que llega un momento en el que la clave de todo es convertir la relación y salir con más energía de una práctica de la energía que tenías al entrar esa es la clave de don Juan para todo pues en este caso también para todos nosotros se dice quien no tiene energía aunque intente los mejores pensamientos siempre lo destruirá todo y lo llevará todo hacia la oscuridad quien tiene energía aunque intentara hacer algún daño siempre le viene a todos los que le rodean esa sería la clave chamánica del asunto que tu cuerpo luminoso brille ciertamente cuando brilla no se te ocurre hacer daño a nadie estás suficientemente equilibrado contigo mismo pero es una forma de explicar la situación no hace falta el pensamiento no sirve para nada tú puedes querer tener como tenéis ahora este 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 pequeño comité de conciencia y queréis traer a las gentes más elevadas del mundo pero si vosotros no vibráis nunca las vais a traer si vos vais a traer a gentes que estén en contacto con vosotros o que os enseñen pero de tú a tú necesitáis subiros para tener contacto con quien queréis que venga algo así entonces en este momento hay que ver un poco la situación los intermediarios las cosas y entender con la sexualidad sobre todo que es un regalo del espíritu que durante mucho tiempo los depredadores se unían a las parejas les regalaban como pseudo orgasmos para quedarse con la energía que hoy ya puede hacerse las cosas de otra manera y que permite la elevación de Kundalini cuando se realiza confusión de pechos confusión de miradas primero primer círculo primero de alguna forma circuito entre el vientre y el pecho el hombre recoge del pecho y da del vientre la mujer recoge del vientre y da del pecho el segundo tiene que ver con el canto los sonidos la danza el tercero 15-20 minutos intercambiando alientos el cuarto penetrar en la mirada del otro y fundirse el quinto hacer el amor en este plano y en el otro al mismo tiempo así hay niveles dentro del trabajo tántrico pero siempre ese vínculo que hace que si no eyaculas esté siempre disponible sin necesidad de que eso dirija tu vida como es natural pero como no se gasta energía eso dura eternamente y se puede vivir lo masculino ahora estáis tres mujeres y ciertamente a pesar de todo no puedo hablar más que desde lo masculino que me corresponde lo demás lo demás estáis vosotros ahí pero volviendo un poquito a este tema pues desde lo masculino hay una gran energía que se desarrolla en el amor y sale uno reforzado con todo esto incluso la masturbación tántrica trata de que no llegues a los rasmo te pares antes y trabajes en el canal central de Kundalini y luego vuelvas a tocarte y vuelvas a hacerlo después de dos o tres veces es como si hubieras eyaculado siendo hombre o hubieras tenido orgasmo siendo mujer no necesitaras para nada sexo en muchas horas y no has eyaculado ni has pasado por ningún nivel de explosión simplemente has llevado la conciencia al canal central y has elevado tus energías y son placenteras son placenteras es decir que no se trata nunca de de acabar con el placer la sensación es superior a la visión siempre la sensación es la clave de estos juegos y del tanto también y eso hace que se que se genere tu aceite crístico ¿no? y te lubrique tu Kundalini y de alguna manera como que logras más la conexión ¿no? claro al unirse lo masculino y lo femenino pues se logra algo que es nuevo y también Yeshua lo hizo con María de Magdala por algo era sacerdotisa suma sacerdotisa de los misterios sexuales de Isis cualquier cosa que quieran ocultar la ocultan pero ella misma lo reconoce y solo hay que ir a hablar con ella Millo a mí me gustaría que desde tu punto de vista lo que puedes ver tú en el mundo alrededor nos contases qué es lo que está sucediendo con el masculino actualmente en mi experiencia personal veo que los hombres que tienen ya 60 65 70 años y miran únicamente a mujeres mucho más jóvenes y los hombres que tienen digamos mi edad como nosotras que somos abuelas maldequianas más de 52 años solamente están interesados en su mayor parte por mujeres de menos de 30 años ellos lo explican con el sentido de que esas mujeres todavía pueden ser madres o por simplemente por el culto a la a la juventud cómo es posible que personas que están ya confirmadas en un camino espiritual o iniciando un camino espiritual desde su masculinidad puedan todavía tener este tipo de atracción dejando de lado a las mujeres que pueden estar en su plenitud en su madurez pero con una conciencia mucho más amplia de lo que es el sexo y lo que es la pareja no sé si soy un buen un buen ejemplo para tratar de este tema pero yo valoro ambas cosas y vivo ambas cosas ambas no creo que sea el tema de la juventud es el tema de la espontaneidad de la energía vital es decir el mundo no sólo ha destruido la capacidad del hombre de ser simple de dejar que el niño surja de dejar de estar serio y ponerse corbata sino también ha focalizado mucho su energía en convertir a las mujeres en señoras una vez que una persona tenga los años que tenga fluye te aseguro que no es esta la cuestión no es la cuestión esa la piel por ejemplo puede uno tener 60 años 65 y tener una piel de 20 años y el contacto puede estar perfectamente en una comunicación en las pieles se hablan aunque tengas la edad que tengas yo vivo así desde hace cuarenta y tantos años con una persona entonces la situación es que estamos volviendo al linaje élfico el linaje élfico es un linaje de juego esa persona que yo te digo sabe jugar y reír muchísimo y no está entonces no no tiene locura entre medio tiene simplemente capacidad de fluir en el instante en lo que tenga que hacer pero también hay una fuerza ahí que es la fuerza de esa espontaneidad que tiene la juventud y ambas cosas tienen su momento no puedo hablar por otros esto es una cosa muy personal desde luego nunca estaría yo con alguien porque pueda tener hijos ya vale de hijos ya hemos tenido demasiados hijos en el camino durante todo este tiempo miles de hijos cientos de padres y miles de ex para cada uno de nosotros no no es eso yo creo simplemente que se ha perdido la capacidad para mantenerse eternamente jóvenes y por eso iba a decir yo no he pagado nunca ninguna mujer jamás pero y por eso uno podría seguir con ese proceso a la edad que tuviera siempre que se mantenga en esas circunstancias todo es posible puede correr riesgos no está apelmazado en un sofá no quiere sostener la casa por encima de todo tiene capacidad para mirar afuera para bailar para hacer aventuras eso quizá es lo que más se ha perdido ahí en medio pero tiene razón en una cosa que ha cambiado mucho la situación el levantamiento de lo femenino ha tenido también sus excesos decía el otro día este fin de semana una mujer que era profesora maestra decía y los jóvenes no se atreven a contestar porque cada cosa que dicen las feministas les abuchean y les enfrentan de tal manera que hay cada vez más hombres afeminados y más mujeres masculinizadas por decir de alguna forma de hecho ahí hay que comprender un tema que es muy importante es lo masculino masculino además de no temer nada es amoroso y tierno lo femenino femenino además de tener una gran firmeza es capaz de tener voluntad de creación en cualquier cosa es lo masculino femenino y lo femenino masculino lo que crea el problema si tú no has resuelto los problemas con mamá tu plexo solar está abierto como hombre y entonces te vuelves muy emocional claro la mujer no quiere tener a una pareja que sea más emocional que ella a excepción de esas mujeres masculinas que no tienen mucha emoción esto se complica también con la relación entre lo femenino y su padre y sus hermanos y todo lo demás y tantos abusos como ha habido de lo femenino entonces hay que entender esto que se intenta a toda costa separar a los hombres de la masculinidad y a las mujeres de la feminidad crear una especie de androginado fácilmente manipulable ahora decían que alcanzaban miles de millones de dólares las ventas de cosméticos para las jóvenes menores de 12 años que jamás había conseguido una industria semejante pues así va todo se trata claramente de provocar ansiedad en medio de estas juventudes para que cambien de sexo la epidemia fue aunque fuera mental fue muy importante para eso los chicos jóvenes estaban encerrados encerradas en casa se sentían mal pues se les dio la solución de que cambiaran de sexo porque eso es que tenían problemas y simplemente estaban acogotados por los controles que había y se ha facilitado el que los chicos se hormonen las chicas bueno bueno esto está siendo pues como todo un camino de oscuridad en que se trata de quitar tu conciencia del medio tendría que añadir un punto más alguien ha creído que todo lo que ha pasado era por introducir un metal grafeno u otro que era sensible a ciertas frecuencias de hercios para poder alterar la salud humana pero la verdad es que esto no ha sido para nada la experiencia la experiencia ha sido intentar meter un alma ajena a lo humano dentro del cuerpo humano un alma que no tiene que ser autoconsciente que es un alma biológica una capacidad para que estos seres de oscuridad puedan cabalgarte como se ha hecho siempre en el vudú en el palomayombe en la umbanda en muchos de estos sitios entonces se ha metido y se ha reconocido que se hicieron ceremonias de sangre en filadelfia en otros lugares para cargar las vacunas de feifer pues de la misma forma en los demás sitios esto no es ninguna bromita tecnológica ni siquiera es una bromita química o un mineral que han puesto el nivel era muy superior siempre hay otros niveles por encima se ataba de introducir un alma que pudiera interferir y que ellos pudieran cabalgar y dominar en su momento y eso exigía varias dosis en cadena con una no bastaba pero bueno la caída de tantas gentes por muerte súbita y tantas enfermedades nuevas está que ahora ninguna son de eso antes todo era de eso ahora ninguna es de eso está complicando mucho la vida de muchas gentes muchos problemas muchas alteraciones enfermedades así que se paga un precio por este tipo de cosas pues hay que intentar estar en medio de ambientes locos que desde el principio han dicho no como aquí a esas a esas situaciones y siempre son más seguras claro que la presencia yo soy tiene que poder con eso y con todo más solo faltaría que que un puñetero un puñetero metal fuera más fuerte que la presencia yo soy y que un alma de un bicho pudiera vencer a un alma eterna inmortal así que tampoco se trata de crear miedo en los que han pasado por ahí se trata de entender que esa era la intención y que en muchos casos se ha logrado cuando no había casi conciencia cuando se ha pasado por dosis se ha pasado por bueno cosas así no estoy yo aquí para aumentar los miedos de nadie pero hay que entender un poco para qué se hacen las cosas y de que de alguna forma esta gente no tiene un buen pensamiento jamás se trata de seguir esclavizando y tiralizando a la humanidad que es suya y nadie tiene dicho antes destruyen la tierra que es lo que están intentando antes destruyen a la humanidad intentaban cargarse a cinco mil millones de gentes es lo que no entendemos pero no solo trabajan ellos en esto trabajan los otros también con altísimas tecnologías de séptima, novena un millón de años de tecnología y nosotros doscientos entonces hay que entender un poco el proceso de lo que se está viviendo ellos no pueden pasar de la cuarta dimensión aunque hay reptoide mundo reptoide en quinta y en séptima y más arriba los reptoides no todos son malos ni las tortugas ni los dragones tienen por qué ser lo mismo que los alfa draconis hay muchos seres que están pero hay que reconocer esto ningún alma de sangre ningún cuerpo de sangre fría puede vehicular un alma eterna inmortal eso es lo que hay que entender y estos seres pues están vinculados a un mal que es muy distinto de lo que nosotros llamamos el mal los llamamos el mal a picarse heroína llamamos el mal a robarle un bolso a la abuela no el mal no es eso el mal es clonar a niños para raptarles en vida los órganos para cortárselos el mal es utilizar a mujeres para bien el mal va por otro lado va por otro lado guardar y encerrar almas en cristales para poder esclavizarlas y provocar en los niños en los bebés y en ellas en la de no cromo en este caso sobre todo en los bebés y en los niños pequeños el mal va por otro lado es capaz de destruir planetas y soles no no es un juego en las guerras de orión se destruyeron soles y planetas pueden crear un agujero negro capaz de comerse el sol entonces el mal va por otro lado no es el pequeño mal que es un folclore popular que es el de los carteristas no eso no es el mal eso es las travesuras de los humanos entonces cuando empezamos a entender eso ¿quién es el origen del mal? cuando tú hablas del mal ¿el mal quién lo ha creado? ¿nuestra misma fuente se creó espontáneamente viene de otra fuente diversa? no las dimensiones están ahí nosotros teníamos primero un código de 30 líneas genéticas luego de 12 más una y luego nos quedamos con dos ahora ya ha venido mucha gente con la promesa de la ascensión y que se utilicen cuatro de las líneas genéticas y ahora se está ampliando y activando la quinta entonces ¿quién ha creado el mal? el mal pertenece a la química del carbono nadie puede alcanzar la quinta dimensión teniendo un cuerpo de carbono hay que pasar al cristo al cristal al silicio y crear ciertos vínculos en los vamos a decir en los telómeros y bueno hay muchas cositas a nivel genético que tienen que pasar sobre todo aumentar la velocidad de los electrones de la última capa del carbono entonces el mal de alguna forma es la manifestación de estas primeras dimensiones y nuestra experiencia ha sido poner un poco de conciencia en el mal es decir hicimos una especie de acuerdo un juego que se ha convertido en un juego muy serio pero solo porque aún estamos en él en cuanto salgamos y lo veamos desde atrás diremos así que esto es como tomar un ácido ¿eh? tomas el ácido cuando estás en medio dices Dios mío pero sales diez minutos más tarde y miras y dices uff lo que he vivido pues un poquito así ¿no? entonces el mal es la expresión de seres que no tienen amor el mal es la expresión de los seres que no conocen la luz el amor y la paz es el juego de las primeras dimensiones a partir de ahora la tierra no va a conocer nunca ni siquiera en los que no ascienden el mal en el sentido tradicional que nosotros hemos conocido digamos que como decía don Juan Matos pero lo han dicho todas las tradiciones del fondo del cosmos llegó una raza una raza de baja vibración reptoide que se convirtió en los voladores se convirtió en los arcontes se convirtió en los reptoides en los illuminatis en los mantis en todos los que han depredado a la humanidad eran seres que vivían en cuarta dimensión se alimentaban de energía y simplemente vinieron aquí a vivir pues porque era como el far west en el far west había bisontes y aquí había humanos y como ese era su alimento pues vinieron aquí poco a poco fueron dominando la realidad y nos hicieron creer que su realidad era nuestra realidad para eso pusieron una mente parásita en nuestro plexo solar en el molde humano que los yoguis dicen que tiene 72.000 nadis una mente parásita que era su mente de tal manera que nosotros nunca pensamos con nuestra mente solo con la suya hasta que descolocamos sacamos esa mente de nosotros por eso le dices a tu mente cállate y no se calla entonces si yo le digo a mi mente cállate y no se calla yo pienso o me están pensando es la pregunta más elemental del universo es decir ¿cómo es posible que tengas una mente y tú no seas dueño de tu mente? entonces te dicen no es que es el pensamiento parásito son los sueños no no es eso esos seres cada semana nos hacen pasar por dos o tres crisis de la emoción más débil a la que estamos nosotros abiertos a la que somos más vulnerables y se alimentan con ello y así por eso el propio Juan en el Apocalipsis decía que cuando lleguen los tres días de oscuridad veremos salir a monstruos de nosotros y será el llanto y crujir de dientes esos seres se han alimentado toda la vida de nosotros han creado los vicios el ser humano en su naturaleza no conoce ni el miedo ni la agresividad no son humanas nos las han prestado ellos y nos han hecho creer que esa es la cualidad de lo humano pero no tiene que ver con nosotros por eso volver a casa exige simplemente recuperar lo que somos desde siempre y salir un poco de la hipnosis en que estos seres nos han metido entonces cuando estamos aquí hablando y cuando vemos las cosas no es tan difícil salir porque nuestra naturaleza siempre estaba al otro lado pero es difícil de alguna forma separarse en un principio para mucha gente todo esto no tiene ningún sentido ¿verdad? hay millones hay que decir cientos de millones por no decir miles que están ajenas a todo lo que está pasando pero un día entran en un juego de noche oscura de saltar a un vacío ya no resisten más ya no soportan más ahí empieza el despertar en la noche oscura la noche oscura es siempre el lugar donde podemos ser más autodestructivos pero también el lugar donde podemos invocar la luz como nunca y vivir el presente como nunca y en la vida tenemos que pasar varias noches oscuras todos tú y yo y yo he pasado las mías te lo aseguro y en esas noches he aprendido muchísimo muchísimo eso de levantarse a la una de la mañana habiéndose acostado a las doce o a las once y media y tener que ir a pasear no es una cosa fácil durante tres o cuatro meses bueno suele durar tres dos meses y medio o tres pero sale uno de la noche oscura cuando no ha hecho enemigos cuando no ha lanzado pensamientos negativos contra nadie sea cual sea el detonante inicial de la noche oscura cuando no has lanzado esa negatividad sales muy fortalecido y también aprendes a vivir el presente como nunca es lo que hay solo queda esos siete segundos que dura el presente presente siempre para el musmonje escena ha durado un nen y un nen son siete segundos es todo lo que dura la autoconciencia después hay que volver a repetir pero no dura esto siete segundos por eso en algunos trabajos de bichara en siete segundos tienes que ver tu emoción y expresarla callarte mirar ver tu emoción y expresarla ese es un trabajo muy poderoso ni yo precisamente en uno de los libros de Carlos Castañeda que acabas de mencionar de don Juan menciona que nosotros heredamos precisamente esa mente reptiliana si es una herencia digamos como podemos de alguna manera darle la torsión tiene que tener también un propósito me imagino el propósito es enseñar enseñar las causas y efectos de las primeras dimensiones a eso vinimos a bajar hasta el culo del mundo a ver si entendemos esto nosotros éramos la fuente cuando bajamos un nivel creamos a los dioses cuando bajamos otro creamos a los querubines bajamos tres más y creamos a los arcángeles y otro más a los ángeles y luego dejamos a los ángeles al nivel del sol y dimos con el culo en la tierra pero nosotros creamos todo eso eso no existía antes de nosotros entonces ahora estamos aquí y en ese juego de la tierra tenemos que empezar a subir ese juego de la tierra sin dos líneas de ADN no se puede jugar las IAs que han sido siempre tremendas en la estructura galáctica y que ahora temen que estén haciendo que estemos haciendo consciente a la IA siempre que a la IA se la hace consciente acaba habiendo una guerra de miles de años para luchar contra y en todas las civilizaciones y son miles las civilizaciones de la Federación Galáctica la IA no debe de ser autoconsciente debe ser una ayuda como es natural una infinitud de mundos como es la Confederación no existiría sin IA porque esto tiene que hacerlo algo que tenga capacidades cuánticas pero lo que no puede ser es que se le dé autoconciencia que es lo que la oscuridad está intentando ahora porque ese es el objetivo de la oscuridad convertir su personalidad en un chip y meterlo en una funda sacarlo y meterlo en otra y esa sería su manera de ser eternos porque no tienen alma eterna e inmortal eso que explica eso que el objetivo que la ciencia se está dando ahora de poder hacer autoconscientes los chips es el objetivo de dominio final de la oscuridad sobre la humanidad y nosotros lo tomamos como si fuera un objetivo científico bueno por eso están tan alertas ante estas cosas ahí arriba don Juan hablaba de que esa mente está ahí esa mente ser conscientes de que la llevamos puesta ya es empezar a vencerla y se vence pues por los siete caminos del arco iris como y de la escuela que es Gaya como ha dicho antes cuando decía la introducción ¿verdad? esos siete caminos los siete llevan a poder desplazar la mente paráctea y sacarla de nosotros el ensueño la recapitulación viviendo la vida intrauterina y los descansos entre vidas los debas y el contacto con la magia de la naturaleza la sexualidad mágica el fuego interno todo eso más la meditación todo eso y la sanación llevan a traspasar los límites de la mente parásita y un día simplemente la mente se desgaja cuando sales de ti pasas tres meses en que crees que eres tonto porque la mente natural que existía los primeros años de vida y que solo ha ido disminuyendo de siete a doce años antes de la pubertad pues lleva tantos años sin utilizarse que de alguna forma está torpe así que tienes tres meses en que parece que no sabes pensar porque has quitado la mente parásita que va a mil por hora y la otra mente está vaguísima no sabe cómo salir al paso ¿me entiendes lo que quiero decir? es la mente antigua que teníamos en la infancia nadie puede ir más allá de sus cuatro o cinco primeros años de vida todo lo que has vivido en los cuatro o cinco primeros años es todo lo que conseguirás a lo largo de tu existencia momentos en que la mente se para por primera vez al ver la nieve al estar con el mar al tener un cachorrillo al oler a mamá al oler el pecho de mamá todos esos momentos en que se para la cabeza nunca pueden ser superados simplemente llegas a ellos de nuevo a los cincuenta a los setenta ¿quién sabe? pero siempre son los cinco primeros años de vida pues esa mente dura hasta los doce más o menos y cuando se pone de nuevo a funcionar uff le cuesta coger ritmo y poco a poco así que pasas tres meses un poco atontadillo cosa que los demás no se enteran porque también están en eso pero siempre pero de todas formas tú empiezas a darte cuenta que algo dice uno ¿qué está pasando aquí? que no puedo ni pensar y sin embargo después ya puedes alcanzar un silencio te expandes cuando estás meditando y la piel no es un límite por eso es tan importante perder la forma humana cada una de las auras de nuestros chakras es más grande el cuerpo crístico está palmo y medio alrededor de nosotros pero el cuerpo del carro de fuego de la mercaba por lo menos a dos brazos de distancia y de ahí se puede alargar todo lo que quieras entonces activar esos cuerpos es esencial llenarse luz blanca de la ascensión cada día varias veces en uno de esos cuerpos es esencial es parte del proceso de ascensión y parte del cambio que estamos